Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Williams confirma la continuidad de Logan Sergent en la Fórmula 1 de cara a la temporada 1024 y bueno, como sabemos el piloto estadounidense Logan Sergent poseerá un segundo año dentro del equipo con cuartel central domicilado en Grove luego de ser confirmada su renovación con el conjunto británico de cara a la temporada 1024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el estadounidense Logan Sergent va a poseer una segunda temporada en la Fórmula 1 luego de un año de debut con altibajos y Williams le ofrece una segunda temporada a su piloto oficial y continuará siendo el compañero de filas del británico tailandés Alex Salmon y la dupla del equipo con cuartel central domicilado en Grove y bueno, como sabemos la continuidad de Sergent de cara a la siguiente temporada no estaba asegurada el debutante obtuvo un solo punto este año frente a los 27 que fue capaz de obtener el tailandés británico Alex Salmon con el mismo coche y bueno, aparte de eso el rendimiento fue bastante irregular con algunas competencias donde fue capaz de exprimir su monoplaza FW45 donde dejó bastante que desear y bueno aún así desde el equipo Williams habían transmitido calma con el asunto de su fichaje a la espera de tomar una decisión final y bueno, James Wolfe ya comentó que quería esperarse a que se terminase la temporada la reciente temporada 1023 para tomar una decisión y la misma llegó menos de una semana luego de la última competencia en Abu Dhabi y bueno, estoy encantado de continuar con Williams para la temporada 1024 eso declara el mismísimo Sergent en las palabras que publica el equipo domicilado en Grove a través de su comunicado y bueno, ha sido un viaje increíble con el equipo hasta ahora y estoy agradecido por la oportunidad de seguir desarrollándome como piloto dentro de un grupo tan talentoso y dedicado bueno, tenemos planes emocionantes para el futuro y no puedo esperar para contribuir al éxito del equipo en el próximo año eso continúa el mismísimo piloto norteamericano y bueno uno de sus máximos defensores este año fue James Wolfe jefe del equipo inglés y bueno, como sabemos el dirigente británico salió en su defensa hace algunos meses cuando recibió críticas y ahora muestra su entusiasmo por darle una segunda temporada bueno, estoy encantado de continuar nuestro viaje con Logan en la temporada 2024 Logan ha demostrado una intensa habilidad una inmensa habilidad quiere decir, mientras estaba bajo la presión de la escena mundial lo que le hace encajar perfectamente en nuestro equipo eso aseguró el team principal del equipo misilado en Grove y bueno, tenemos una gran confianza en sus habilidades y creemos que juntos podemos lograr un éxito aún mayor en la próxima temporada y con esto Sergen ocupa la última vacante libre que existía y por tanto la parrilla de la Fórmula 1 para la siguiente temporada ya se encuentra completa y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao